importante. No es justo, pero es muy importante. Un equipo, no es excusa, pero un equipo bastante joven, que nos van a llegar un montón, pero vamos a llevarlo poco a poco, ¿no? ¿Has terminado con las pulsaciones a mil? ¿El partido pedía eso? De verdad que muy cansado, muy cansado porque no hemos hecho casi una buena temporada por la lesión, pero ahí estamos. Cada día lo importante es que mejorarnos. ¿Se puede, por último, dedicar el empate? Para nosotros es muy justo. Para mí, o sea, no es justo, es un punto muy importante. Pero así es el fútbol, así que sumar de uno también ayuda un montón. John, gracias.